En la hidrovía Paraguay-Paraná se inserta parcialmente la vía navegable troncal, que comprende unos 1.477 kilómetros y que posibilita la salida hacia el océano de aproximadamente el 80% de la exportación nacional. En junio del 2021 finalizó la concesión de la gestión privada de las obras de dragado y balizamiento. Desde entonces el gobierno resolvió asumir la gestión administrativa del cobro del peaje que entre los meses de septiembre del 2021 y mayo del 2022 recaudó unos 150 millones de dólares. La intermediación del Estado en el cobro de los peajes no es un buen augurio. Los argentinos lo hemos comprobado, con casos emblemáticos como los de YPF y Aerolíneas Argentinas. La principal observación es la forma en que se desarrollan las operaciones tendientes a mantener las condiciones de navegabilidad de tan importante vía fluvial para las arcas del país. Así el gobierno se convirtió en un custodio voraz de la caja que ofrece la pobre gestión administrativa que realiza. Difícilmente logren la reducción de los costos logísticos, las mejoras de la seguridad, de la navegación, el logro de los estándares internacionales de eficiencia e información y la sustentabilidad económica y ambiental. Lo más probable es que en manos del gobierno se degradarán las prestaciones que deberían responder a un análisis estratégico orientado al crecimiento económico regional para los próximos 25 años. El Estado hoy cobra 3,6 dólares, contra los 2,82 dólares por tonelada que el modelo de gestión privada prevé. Nuestra denuncia penal por tráfico de influencias en el proceso de licitación pública para las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal cristalizó nuevamente otra estafa. Un nuevo capítulo de una matriz de saqueo que antepone el negociado personal desde la estructura del Estado al interés de la Nación. El patrimonialismo corrupto que los define, como vimos con Aerolíneas Argentinas e YPF. Es una nueva caja política de la que participan los diferentes partidos de la Alianza que hoy gobierna el país. No hay un solo indicio que permita inferir una mejora o al menos mantenimiento de las condiciones actuales. Esto afectará directamente la competitividad relativa de nuestras exportaciones y por lo tanto el crecimiento económico y en definitiva atenta contra el bienestar general de la población. No debemos perder de vista que los últimos 50 años, gracias a políticas que alentaron la agroindustria en Brasil, pasó de una pobreza del 44% al 24%. En cambio, en la Argentina, con su sesgo antiexportador, sucedió lo contrario. Pasamos de una pobreza del 5% a más del 40%. Durante los últimos 50 años, nuestra producción agrícola, ganadera, aumentó solo 6 veces. Muy lejos de nuestro país vecino, Brasil, donde sus exportaciones se multiplicaron por 70. Nuestro desafío debería ser el fomento de todas las condiciones operativas, económicas y financieras, con políticas estables y de largo plazo, para el crecimiento de la actual industria y el desarrollo de nuevas oportunidades. Aquí es donde se generan los dólares y el trabajo genuino. Acá usen la lapicera, pero no para cobrarle 600.000 dólares de coima al concesionario, como hicieron con Hidrovía Sociedad Anónima. En Argentina, no falta plata, sobran ladrones.